Bienvenidos al Bivermello TV, un programa en el que analizaremos el empate del histórico partido entre el Deportivo de la Coruña y el Club Deportivo Lugo, dos equipos que llevaban sin enfrentarse de manera oficial casi 39 años. Así que vamos ya con las imágenes de este importantísimo empate para los de Kike Setién. El Lugo visitó Riazor después de casi 39 años de ausencia en un partido de la decimosexta jornada de la Liga delante 2013-2014. El equipo de Kike Setién consiguió un valiosísimo empate ante el que era el líder de la categoría, lo que le permite al equipo rojiblanco, al equipo de Lugo conservar, mantener la tercera plaza de la clasificación. Estamos viendo ya imágenes del encuentro, primera ocasión para Arizmendi, se remate de cabeza que se marcha desviado, lo intentaba el Lugo en esta jugada de Fran Sandaza que la recoge a la frontal y prueba el disparo, que se marcha muy poco desviado a la derecha de la portería defendida por Lux, lo intentaba el delantero toledano que era titular en detrimento de Vincenzo Renela, al que Kike Setién decidió reservar en el banquillo, recordemos que Renela viene de unas molestias, de una lesión en ese aductor de la pierna derecha, de nuevo ocasión para el Deportivo de La Coruña, centro de Juan Domínguez y el remate de Luis Fernández que se marcha desviado, este es otro remate de Insua que también se marcha ligeramente desviado, jugada de Seovane por la banda derecha, se apoya en Bergantinos y el disparo flojo para las manos de José Juan, de nuevo muy seguro el portero Urenzano que mantiene la titularidad, desde hace ya bastantes partidos, remate al palo izquierdo de Luis Fernández, el delantero en esta ocasión del Deportivo de La Coruña, Fernando Vázquez optó por el canterano que no lo decepcionó y tuvo varias ocasiones claras para haber inaugurado el marcador, jugada de Luisinho por la izquierda, centro y a punto está de llegar a Lizmendi a ese remate, llegaba solo ya el jugador, por esa zona derecha del ataque, vemos aquí como se desmarca Luisinho y el centro al segundo palo, a punto estuvo de rematarlo a Lizmendi, también llegaba luego Álvaro Peña que cedía ese palón para Seovane y su durísimo disparo se estrellaba en el palo derecho, que bien dispara, que bien carga la pierna Seovane, ya hemos visto varios goles esta temporada desde fuera del área, pero en esta ocasión el disparo besaba la madera, llegaba, seguía llegando el Deportivo de La Coruña, centro de nuevo de Luisinho y el remate de Bergantinos, del capitán del Deportivo de La Coruña que se marchaba desviado, el resultado en esta primera mitad terminaba en un empate a cero, justo empate a cero, jugada por la banda derecha, y de nuevo Luis Fernández que llega, pero José Juan en esa salida, muy valiente el portero del Club Deportivo Lugo, en esa salida, vemos aquí la jugada, por la banda derecha como llega Luis Fernández, pero que bien, el portero para salvar la pelota, remate de nuevo de Luis Fernández, ya en la segunda mitad, se internaba por el carril del 10, y el remate, el disparo, de nuevo, atajaba José Juan, muy seguro, como siempre bajo los palos, jugada de la polémica, Inshua puede haber cometido penalti, en esa jugada sobre Fran Sandaza, vemos como se le queda el balón muerto, Fran Sandaza va al rechace, y le derriban, Inshua reconoce que le hizo penalti, al delantero del Club Deportivo Lugo, el árbitro decidió no señalar nada en esa acción, otra jugada por la banda, Deportivo de la Coruña, que lo intentaba por bandas, pero sin conseguir todavía ningún resultado, así pues, Deportivo de la Coruña cero, Club Deportivo Lugo cero. Nosotros, en la primera parte, la hemos afrontado, con excesivo entusiasmo, no hemos hecho, muchas cosas bien, y de hecho hemos sufrido algunas contras que nos podían haber terminado marcando, sabemos de las dificultades de este equipo para llegarle, para hacerle gol, y además, las veces que lo hemos podido hacer, lo hemos hecho siempre por las bandas, sobre todo por banda derecha en el primer tiempo, y sí que, todas las veces que lo hemos intentado por dentro, algo, una salida desde atrás que han ido a presionar, y que ha acabado con un disparo de Fernando al palo, el resto, pues ha sido más o menos lo que esperaba, el partido que esperaba, ¿no? Es posible, bueno, el jugador dice que le ha tocado, que haya sido suficiente como para que pitar a penalti, pues no lo sé, lo cierto es que llevamos 16 jornadas y no nos han pitado ni un penalti a favor, esto no quiere decir que los haya habido y que no nos hayan pitado, yo, eso, incluso una conversación que ha tenido el árbitro con el propio Insúa al final del partido, pues le ha preguntado si le había tocado, se lo ha preguntado el árbitro que había un jugador mío al lado, le ha preguntado al árbitro si había habido contacto y Insúa le ha dicho que no sabe, que creo que le ha contestado, no, bueno, no lo sé, y el árbitro le ha dicho que, en fin, que como se ha tirado demasiado aparatoso, pues que por eso no lo ha pitado, para nosotros un punto aquí en casa del líder es una joya, es de un valor inestimable, vamos, los puntos que hemos sacado en estos campos que a priori los das por perdidos los partidos, pues hemos conseguido sumar en casi todos, lo cual, pues indica que, en fin, que hacemos bien las cosas y que por eso estamos donde estamos. Y vamos ya con la sección del mejor jugador del partido elegido por la afición en esta ocasión y como en otras jornadas, han vencido dos los jugadores elegidos en el partido contra el Deportivo de la Coruña, Seohane y Carlos Pita, el mediocampo del equipo de Quique Setién, que demostró una increíble madurez, decimosexta jornada y el Lugo, tercero en la tabla y una calidad y una madurez en Riazor propia de un equipo grande, un equipo que aspira a serlo como es el Club Deportivo Lugo, así que Pita y Seohane símbolo del gran momento que está viviendo el Club Deportivo Lugo. Y vamos ya con las reacciones pos partido empezando, como siempre, por los jugadores del Club Deportivo Lugo, Dani Mayo. Dos equipos de Isando Apel por las suas cores, dos afecciones de Isando Agorxa por las suas cores, ambiente, espectáculo, derbi de lusho. Gracias a todos, continuamos con Dani Mayo, que daba las gracias a los aficionados, gracias a los moitísimos que acudit este es a Riazor a dar folgos aquí, por ejemplo, de Paixón a un as cores, un potillo más de un campo histórico. También comentaba Fran Sandaza, posesión nuestra a ocasiones de ellos, pero el partido era para 0-1 de penalti, si lo llega a ver pitado, seguimos ahí, gracias a todos. Y el canterano Lago Díaz, otro punto más, espectacular ambiente, el miércoles más contra el Corcón. Y vamos ya con las reacciones de la afición que nos habéis enviado a través de Twitter. Comentaba José Ferreiro a un comentario nuestro de albivermello.com sobre el penalti a Fran Sandaza, reconozco que en el campo ni protesté porque no lo vi, pero en la televisión se ve que es claro y el árbitro encima de la jugada. También comentario de Diego Basadre, de BJ, que ponía una foto del remate de Fernando Seovane y comentaba a lo que se quedó el lugo de llevarse los tres puntos en Riazor a escasos centímetros. Antonio López Pardo, baño y masaje al líder. Más comentarios, Pedro Pillado, el lugo a la altura de los grandes. Juan Tosar Ferreiro, seguimos creciendo. Diego Gallu, o mellor miudiño jamás es coitado. Más comentarios, Juan Arias, el lugo y su afición de 10. Manuel Río Vilela, un gran punto y el árbitro que no permitió más. Y ya, terminamos con dos comentarios del tuitero 100 anos de fútbol. A xenta do lugo tamén un comportamento estupendo, moita core ánimo e moita educación tamén. ¿Por qué non ponen ser así todos os derbis? Y el último comentario o meudiño do descanso fofo y simplemente antológico. As dúas aficións unha con as bufandas das dos coles arriba en todo estadio. Espectacular el ambiente que se bebió el riazor en este derbi gallego. Así que nada, muchas gracias por participar a todos vosotros. Y hasta aquí el programa de Albi Vermello TV. Volveremos esta misma semana con el resumen y las reacciones del partido entre el lugo y el Alcorcón que se disputará el miércoles en el Anxo Carro. Así que nos leemos nos escuchamos esta semana. Muchas gracias.